Con un rally de 8 anotaciones en la séptima entrada a un partido histórico del zurdo Raúl Valdés, los Toros Celeste derrotaron ayer a los Tigres de Licea con pizarra de 8x4 y así comandar la serie final 4-3 y esta noche se están enfrentando a los Tigres en el Estadio Quisqueya donde podrían coronarse campeones de esta temporada. Fue la primera ocasión en la historia de la franquicia que los Toros conectan cuadrangulares consecutivos en una final y es la primera vez en dar tres cuadrangulares en un mismo episodio. Todos los bateadores de los Toros consiguieron envasarse. Los Toros se convirtieron en el primer equipo en la historia del béisbol dominicano que alcanza 50 triunfos, incluyendo series regular round robin final. La tropa taurina sumó 34 triunfos en la serie regular, 12 en el todos contra todos y actualmente 4 en la serie final. El zurdo Raúl Valdés con 51 se convirtió en el líder histórico de ponches en series finales, siendo el primero que llega a 50 ponchados en la historia de la liga y de paso desplazó a Julián Tavares con 49. Valdés salió sin decisión luego de lanzar durante cinco entradas y un tercio en blanco, cuatro gics, dos transferencias y tres ponches.